como habéis escuchado al principio hoy vamos a hablar del hombre lobo también conocido como licántropo y esta bestia este esta criatura legendaria no simplemente es cultura en un solo país o en un sitio sino que muchísimos lugares se conoce e incluso tiene sus propias historias diferentes de lo que es el hombre lobo se dice que esta leyenda o cuento es es el de lo más universal lo más conocido junto al vampiro claro que prácticamente en casi todos los sitios donde han sacado vampiro hombre lobo han sido como enemigos han sido como la criptonita de uno para el otro para quien no lo sepa que ya es extraño un hombre lobo es una persona que se transforma en lo que vendría siendo una especie de híbrido entre un lobo y un humano por toda la experiencia que tengo yo sobre historias y demás de hombres lobo lo que yo sé es que el hombre lobo normal se transforma involuntariamente a lo mejor al personaje le puede gustar transformarse y descubrir que ha matado gente o que tiene esa furia tan alocada pero normalmente se transforma en día de luna llena bueno noche de luna llena en cambio tenemos al otro hombre lobo que se llama licántropo que éste si podría transformarse cuando quisiese algo muy curioso sobre sobre el hombre lobo es que le puedes matar con una bala de plata pero esto sólo ocurrió a partir de lo literario a partir de que los escritores fueron escribiendo sobre esta leyenda pero en la leyenda tradicional directamente la bala de plata no le afecta puede hacerle daño como cualquier otro tipo de bala de otro material en cambio los libros pues si en los libros es como clavarle una estaca al vampiro te lo cargas así en el corazón pues al hombre lobo le disparas con una bala de plata y a lo mejor le tiene que tocar algún órgano importante puede ser pero en películas que he visto yo si le ha disparado en el hombro incluso le deja bastante malherido casi muerto pero la única posibilidad en el lado tradicional de matar un hombre lobo es una esperando a que pase la luna llena y se convierta en hombre sabiendo claramente quién es ese hombre lobo porque no te vas a cargar a otra persona 2 sería arrancándole la cabeza ya sé ya sea en estado humano o en estado hombre lobo y la tercera arrancándole el corazón en algunas historias incluso tradiciones cuentan que puede regenerarse otra vez las heridas muy rápido incluso en algunas muy exageradas cuentan que si le cortas un brazo una mano que le vuelve a salir con el tiempo nadie sabe con exactitud de dónde proviene esta historia del hombre lobo hay escritos incluso tan antiguos por el siglo 16 o incluso antes y dicen que desde la historia de la humanidad pues siempre ha estado ligada a esta historia del hombre lobo tiene diferentes características según el continente que yo sepa por ejemplo en áfrica el hombre lobo no existe me parece me parece que existe el hombre el hombre guepardo el hombre tigre que vendría siendo lo mismo pero bueno algo diferente algo cambiado no sé si en américa me parece que también en algunas partes de américa está el hombre tigre y en otras está el hombre lobo en prácticamente toda europa está junto al vampiro del famosísimo vampiro con de drácula está el hombre lobo el hombre lobo siempre se le ha asociado con la magia negra se le ha vinculado con algo algo fuera de lo normal algo que no puede ser nada humano en ciertas películas habréis visto también que ha salido la mujer loba pero según libros más antiguos o casi siempre esto es algo ya muy extraño de hoy en día vale es no sé es un invento que no que no existe la historia del hombre lobo ha sido siempre esencialmente hombre en ningún escrito antiguo en ningún libro antiguo incluso hasta la época moderna siempre ha sido hombre no se ha encontrado la mujer loba seguramente muchos estaréis esperando este momento que es el cómo convertirse en hombre lobo que qué es lo que hace falta para según la historia poder convertirse o tener la suerte o desgracia porque claro algunos lo ven como suerte tener esa súper fuerza esa súper rapidez pero por otro lado es una desgracia porque no puedes controlarlo y lo único que tienes es instinto de matar y bueno las los requisitos entre muchos de la cultura tradicional más que nada supersticiones está lo típico que te muerda un hombre lobo luego tenemos beber de donde haya bebido un lobo del agua donde haya bebido un lobo ponerse una especie de traje o capucha de lobo te convierte en hombre lobo dormir desnudo a la luz de la luna también te convertiría en hombre lobo comer algún tipo de hierbas de las que pueda alimentarse un lobo o de las que usen para la magia negra aparte de usar una prenda de hombre de lobo como he dicho antes también cubrirse con la piel del lobo te haría convertirte en uno de ellos en un hombre lobo luego está junto a la mordida del hombre lobo o de un lobo está la otra más famosa que te convierte es gracias a la magia negra luego tenemos nacer después de mellizos y ser el varón esta no la había escuchado nunca pero es bastante extraña y por último la la más marrana que sería tener relaciones sexuales con un lobo pero bueno todas estas normas de supersticiones nos llevan de un lado a romper como una norma de lo que vendría siendo lo normal lo normal de la corte de la cultura de cómo comportarse vale algo sería como ver algo extraño incluso podría decirse que es como una excusa para tener como una obligación hacia los demás para que no hagan ciertas cosas es como decirle si haces si ves de esta agua te convertirás en hombre lobo pues ya seguramente nadie se ponga a beber de esa agua también algunas normas supongo que son creadas como para dar miedo como ciertas cosas que se cuentan a los niños y le acabas diciendo que vendrá el hombre del saco el niño ya dejará de hacer esa cosa una de las historias de cómo se creó el hombre lobo que es la que más me gusta a mí que pienso que es la original o la de donde lo crearon y el hombre lobo fue creado por el propio drácula drácula sabemos que está ligado con el diablo y bueno éste llamó al diablo le pidió que junto a él creasen al hombre lobo simplemente para que fuese su sirviente pero claro el vampiros a drácula y el diablo crearon algo tan extraordinario tan fuerte tan rabioso tan extremadamente veloz tan extremadamente agresivo que el hombre lobo se acabó rebelando contra drácula y de ahí empezó el mito de las las batallas drácula contra el hombre lobo la eterna batalla por las especies y luego hay dos historias también muy muy buenas y es que un cazador muy poderoso muy fuerte hizo un trato con el diablo no sé qué le pidió no sé qué le dio supongo que su alma y el diablo le dijo que se pusiese una piel de lobo y de esta forma se acabó convirtiendo en la leyenda la otra es que un hombre le dio de comer o sea al servir a zeus vale el dios zeus le puso en el plato carne humana éste se ofendió y como castigo le acabó convirtiendo en un hombre lobo para el resto de su vida en los días de luna llena luego tenemos cómo podríamos reconocer a un hombre lobo ya tendrías que estar muy ciego para no saberlo por lo menos para entender que es un monstruo aunque no sepas que es el hombre lobo tendrías que saber que es un monstruo enorme porque porque es bastante alto aunque en humanos sea bajito vale al transformarse esos huesos se empiezan a alargar se empiezan a endurecer se empiezan a hacer más anchos tiene unos brazos extremadamente largos unas unos dedos que se alargan también muchísimo y aparte le salen un montón de garras normalmente le sale mucho pelaje le sale una especie de barba y pelo por aquí por todas partes solamente que yo recuerde tiene la parte de los ojos y un poco los labios sin nada de pelaje las piernas los pies quiero decir le cambian también se le convierte en una especie de garras y es desde los de dedos muy alargados y finalizando con garras aparte de la boca en los dientes empiezan a salir una especie de colmillos enormes de hecho tengo por aquí que lo utilice para el estreno de como veis sería una especie así de boca sería decirse que es así básicamente es así el hombre lobo tradicional vale que es el hombre lobo entre la especie humana y la especie de lobo luego tenemos el hombre lobo pero entrando en la rama de licántropo que éste ya podría transformarse cuando quiere éste también es humano y empieza a transformarse en una especie de lobo pero un lobo más encorvado del cual puede ponerse a dos patas puede ser bípedo pero normalmente para correr utiliza las cuatro como si fuese un lobo la cara le sale un hocico enorme también los dientes también le cambian por completo al contrario que el otro que el hombre lobo tradicional el hombre lobo tradicional conserva la cara de un humano no tiene ese enorme hocico le salen también orejas muy puntiagudas y prácticamente no conserva nada de humano lo que vendría siendo el licántropo así que para resumirlo mejor es un lobo enorme pero encorvado con los brazos esqueléticos también y muy extraños tienen unos giros muy extraños los brazos y luego tenemos una variante muy extraña y muy simplona para mi gusto vale que han aparecido en algunos libros y para que os hagáis una idea en la saga crepúsculo estos hombres lobo simplemente se transformaban en lobos normales que verías normales lobos normal y corriente lo que pasa que dos o tres veces de su tamaño se ha pintado al hombre lobo muy pero que muy agresivo o sea un asesino serial por ejemplo y en realidad es bastante bueno simplemente mata como por decirlo alguna manera por inseguridad al estar en estado de híbrido le cambia muchísimo el intelecto por decirlo de alguna manera ya no es un humano tan inteligente pero aún así conserva bastante inteligencia incluso podría reconocer a alguien que ha conocido siendo un humano normalmente siendo siendo híbrido suele atacar al ganado y si encuentra algún humano por esa inseguridad porque sabe perfectamente al ser mitad humano de lo que son capaces y lo único que hace es como en defensa propia aunque no le haya atacado es lo que termina practicando pero normalmente normalmente se alimenta de eso de gente de animales de otros animales del ganado eso sí aprovechándose de las granjas de los humanos y seguramente sea por eso porque va directo a las granjas donde están los animales acaba saliendo el dueño y por defensa por inquietud lo que se hace se acaba cargando también al humano como dato curioso aunque todo esto sea un poco mitología y demás que no sé antiguamente pudo existir vale como he dicho en otros blogs tenemos todo tipo de animales todo tipo de bestias de de criaturas de cosas quien te dice que esta historia no esté basada en un hecho real en un monstruo real y os decía que no son hombres lobo la el caso curioso que os voy a dar ahora pero existe una enfermedad llamada hipertricosis vale sí hipertricosis me parece que se llama si no buscad enfermedad del hombre lobo real no sé qué ahí os ha dado seguro pero yo creo que es hipertricosis que bueno consiste simplemente en eso en que le sale muchísimo vello por todas no sólo la cabeza y lo típico que tenemos pelo aquí por el brazo por las piernas y tal no prácticamente por casi todo el cuerpo pero en una cantidad masiva enorme de hecho hace unos años uno salió me parece que era hispano la persona más famosa que salió con este tipo de enfermedad y salió en un canal y bueno ahí explicó bastante de lo que era esta enfermedad incluso afectándose o lo que sea le volví a salir súper rápido así que lo único que le quedó era acostumbrarse a todo el pelaje que tenía ya por último sólo deciros que si no encuentra ganado vale no va a meterse en la ciudad para matar gente se va a dirigir al bosque que sería lo más normal para él y va a intentar cazar todo lo que pueda de animales para saciar su sanguinaria sed de sangre o de alimento y sólo deciros que si escucháis algún aullido seguramente sea un perro seguramente sea un lobo pero por si acaso si lo escucháis cerca salir corriendo que tengas un feliz mes de halloween pero antes de que te vayas recuerda que a partir de ahora youtube sólo te avisará de que he subido vídeo si tienes marcada la campana así que clic a la campana que verás al lado de mi nombre marca con la ove el recuadro de notificación y dale a guardar saludos a black men loquendo a raxo erebo a nico wolf a x 28 shano a laura cooper y aquí que lechuga gracias por visitar mi canal si te ha gustado el vídeo dale pulgar arriba comparte el vídeo con tus amigos y déjame en la caja de comentarios temas extraños y escalofriantes de los que te gustaría que narrase suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo